3, 2, 1, ¡Compante! ¡Ya, ya! ¡Yan Ken Po! ¡Bien! ¡Vamos, Rojo! ¡Vamos, Luciana! ¡¿Cuánto amor era?! ¡A usted, no! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Oh, Dios mío! ¡Esa parejita! ¡Yan Ken Po! ¡Bien! ¡Bien! ¡Yang Kim Po! ¡Eso! ¡Bien, mal! ¡Uy, no! ¡Hasta más! ¡Sí, aprovechas! ¡Yang! ¡Yang, no, no! ¡Dime, dime! ¡Buey! O sea, que es mi amigo, mi amigo, mi primo chino, ¿no? ¡Yang Kim Po! Escúchame. ¿Dónde has estado hace poco, mi querido? ¿De dónde vienes? De Puerto Rico. ¡Puerto Rico! ¿Qué tal te fue? Bien, bien, bien. Pues parate, porque estás así, de Puerto Rico, acá, conversando con la gente. ¿Qué tal te fue? Bastante bien, ¿no? Gracias a Dios, me fue súper bien. Grabé la versión salsa de mi nueva canción con un grupo que se llama En Clave, que creo que la gente de Salsera lo conoce. ¡Claro! ¡Clave, claro! Estoy súper contento por todo lo que me está pasando. A ver, ¿qué es tu pedacito? Escúchame. ¿Por qué no cantas un pedacito, pero mirando a Luciana Fuster? Pero cada vez que la miras, se te transforma en el cacharro. ¿Te convierte en qué? No, pero una porque no sea de ruptura, sino una que sea de unión, algo bonito. Otra canción. La que quieras. Ya, mira. Es una canción mía. Está bacán. De ahí, Cecil. El brillo en tus ojos me causa desvelo y no puedo dejar de pensarte. Mi sueño es tenerte para siempre, despertar y verte todos los días del mundo, servirte de abrigo. Baby, tu mirada tiene algo que me vuelve loco, me vuelve loco. Solo de tenerte cerca siento que se para el tiempo, se para el tiempo. De ti me enamora todo, yo soy un fanático. Ya quiero rozar tus labios, decirte cuánto te quiero. ¡Epectacular! Cuenta contra dos, doce de diez. ¿Qué tal, Timón? Así como Emilio le canta a Luciana, ahora vamos a escuchar a Luciana cantarle a Emilio. No, no, no. ¿Cómo ves en esto? Algo bonito. Mira, canta muy bonito. Vamos con la novia de Popeye. Te dedico una canción muy bonita. Bueno, Oliva. ¿Cuál? Ahí va, Oliva. Refleje el amor que se sienten ambos. A ver, una bonita. No, pues ¿cómo le vas a cantar a Emilio con derecho? La cucaracha. ¿Qué me gusta más? La cucaracha. Le va a tocar la cucaracha. Cualquier cosa. Toque el happy verde. Ya, dedíqueselo. Mira, cante lo que le cante. Si se le dedica, ya cumplió. ¿Qué? ¿Puedo cantar amantes? A ver. No. A ver. ¿Podemos cantar los dos? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Ahí viene, ¿ah? Ahí va el mic. Uy, amantes. Ahí viene el micrófono. Ahí viene el micrófono. Díganlo con... No, 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 no. No, 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 no. Qué lindo, ¿ah? Sin querer uno se enamora. También tiene bonita voz, ¿ah? Sí, contigo yo la paso bien. Aparte, es media rompicha, ¿no? Dices como... Así sea por un par de horas. Horas, a solas, a solas, a solas. Y somos amantes inocentes de lo que estamos sintiendo. Tengamos un secreto que nadie sepa de eso. Lo hace más interesante. Lo se paga el celular que nadie lo moleste. Donde nadie nos encuentre, voy a besarte. Amantes. Aunque pertenecemos a camas diferentes. Aunque juzgue la gente. Y somos amantes. Aunque pertenecemos a camas diferentes. Ya no importa la gente. Si lo nuestro no está bien. No está bien. Sin querer uno se enamora. Sin querer uno se enamora. Si contigo yo la paso bien. ¿Quién sabe que la paso bien? Así sea por un par de horas. Tío Julen, interrumpa, interrumpa. ¿Quiénes son ellos para juzgar lo de nosotros? Sé que suena un poco lento. Pero contigo la paso bien. Ya listo. Espectacular. Canta, tiene talento para el canto. Acá las chicas tienen talento muchísimo para el canto. En el caso de Luzana, en el caso de Corina de Rivadeneira. También que cuando canta, a todos nos sorprende. Lo que hacemos es el Yankee Poa. ¿Qué? Uno más atrás. No se hace a poder. Uno más atrás. Más atrás. Vamos. Vamos. Ya, Ken Poa. ¡Eso! ¡Cabana! ¡Cabana! ¡Punto! El amor lo tiene así. El equipo rojo. Platito. ¡Eso ya como nos conocimos! ¡Qué bien! ¡Acomemilo de Factor Xcox! ¡Por qué le estás a ti!